muy buenos ciudadanos hoy vamos a ver un pequeño popurrí de noticias vamos a ver qué es lo que nos trae esta semana preparados chicos poneros cómodos bienvenidos a el hangar muy buenas chicos qué tal cómo estamos bueno vamos a ver qué es lo que nos trae star citizen esta semana en su propio link de esta semana en star citizen hablando un poquito bueno pues feliz lunes a todos aunque ya es martes para nosotros a lo mejor yo todavía siguen por ahí la semana de cine dicen con esta es la semana de la ciencia como estáis preparados hay ip hay tenéis ganas creéis que va a salir muchas cositas bueno vamos a ver el equipo está de camino a los ángeles para prepararse para nuestro espectáculo más grande hasta el momento y estamos muy emocionados de verlo a todos en persona nuevamente los paneles estén se están ensayando se están instalando los stands y el aire comienza a llenarse de electricidad a medida que la citicen con toma forma antes de que comience este mismo sábado 21 de octubre esas son algunas de las cosas que los asistentes pueden esperar escenario principal donde es el lugar ideal de ceremonias de apertura de clausura una saludable lista de ricas presentaciones realizadas directamente por el equipo de desarrollo y vaya no te lo tienes pero el futuro de star engine estación de check me bueno venga voy a leerlo todo el futuro de star engine dicen desde los píxeles hasta el universo persistente todo lo de intermedio bueno esto ya sabemos lo que ya lo dijimos el otro día estación checkmate el piso de exhibición con temática de piro o no está lleno de rincones curiosos callejones acogedores y fotografías y belleza del baile bueno un adri dragonfly montable escala 11 vestida de los colores digital goodies pack muy guay conozca la comunidad piso de ex y zona de exhibición no que contiene túneles estrechos stands operados por los propios miembros de las comunidades esto es lo que ya vimos disfruto de la competencia nuestros amigos de atmo esports también vimos que tiene su zona de atmo esports para luchar y jugar allí preguntas y respuestas con los desarrolladores de zig después de ver las presentaciones se puede esperar reuniones más pequeñas con los presentadores para estar atento a twitter instagram y tiktok tiktok también para adelantos avances previos al eventos no olvides compartir las fotos del evento y en el caso de que te lo pierdas pues estará todo por ahí puesto y está puesto lo de la f8 lightning que ha hecho su debut oficial con un toque diferente consulta la página de inicio para obtener información vale vamos a ver lo que está pasando esta semana el jueves se celebra el día de la vara dice un rush regresa arena commander pero más es felonante es lo que dijimos que pone modo esqueleto el viernes saldrá el boletín semanal de rsi y por supuesto el sábado y domingo por los ángeles que básicamente eso no el lunes que era allí el lunes 16 salía este texto el viernes ya pasamos de lunes a viernes directamente el boletín semanal y el sábado y domingo 35 o sea esto es lo que espera está esto es lo que espera esta semana que no hay noticias no hay noticias pero sí hay algo así suelto lo primero para todos aquellos que os interese la pt bueno pues ha entrado un nuevo parche el debe tú para hacer pruebas y qué es lo que hay que centrarse en probar para aquellos que queráis probar cosas para así pues los nuevos puntos de salto las misiones legales ilegales de de traer cosas a las consignas también las nuevas misiones de carrera en las raid en horizon las nuevas plataformas que hay allí y después mejoras en las conducciones de las torretas así como de los vehículos pues nada tienen un montón de errores y un montón de cositas que están por aquí pero esa es lo ideal de los que os tenéis que centrar después aquí nos dice que esto está publicado de manera oficial pero bueno aquí me metió yo en reddit y la he visto y es que el día de vara no sé si vosotros os habéis dado cuentos habéis percatado o no pero en mi caso sí sí que ha pasado y es que no encontraba los no me salen los cascos yo he abierto no sé cuántos paquetes y yo no veía ningún ningún tipo de casco y es que resulta que ha habido algún tipo de error y como pues resulta que van a extender el día de vara hasta el 10 de noviembre porque pues porque había un error dice hasta que sea no hasta la 321 hoy la ciri cencon no un poquito más adelante hasta el 10 de noviembre pues ya lo sabemos que podemos conseguir esos cascos más adelante después también hablando de la ciri cencon que habéis esto han compartido desde las redes sociales esto es parte de lo que se va a encontrar dentro de esa bolsa de regalo que dan siempre en la ciri cencon a los la gente que va no y me parece muy si esto es lo que van a regalar me parece espectacular o sea la moneda como conmemorativa no que ya ha habido todos a todos los años están las monedas las mías están están a mano no las veo ahora no las tengo manos pero están las monedas conmemorativas y ahora que tenemos un bolígrafo parece algún tipo de carpetita no con tu símbolo de faciliten un parche y después también aquí algún tipo de placa no de bienvenido a piro no sé qué muy muy guapo es que me encantaría me hubiera encantado ir pero tío es que los ángeles me pillan a más que una mijilla lejos no sé a vosotros pero está complicado que bien que guay me encanta que hubieran que me hubiera encantado tenerlo y después se ha visto aquí hemos visto esto está aquí también en reddit imágenes de alguien que ha encontrado la espíritu a ese espíritu dentro del juego y debe ser algún desarrollador que está haciendo alguna prueba está viendo ver cómo va cómo funciona y aquí pues la gente pues como moscardones dándole vueltas para verla no la espíritu de crusader ya sabéis que va a salir la primero la bombardera en la 321 y la 321 x saldrá ya la de transporte y la verdad es que es esto yo ya lo dije en su momento y la spirit yo creo que va a cumplir un poco lo que se esperaba de la de la mercury pero claro a menos a menos menor tamaño la mercury es una nave increíble pero se volvió gorda y poco maniobrable y no sé no yo creo que he hecho abajo muchas y muchas ilusiones no de mucha gente y la spirit viene a rellenar un hueco no tan bueno como el de la propia mercury porque la mercury es una nave muy completa muchos aspectos pero bueno pues viene ahí a rellenar un hueco equivalente a una a una así me sale una cutlass black no es como ese está en ese escalón pero fijaos no diseño crusader para mi gusto muy bonito motores muy bonitos diseño en general muy guapo y que tiene una la versión de bombardeo que es la primera que va a salir que es lo que tiene pues básicamente lo que tenemos en pantalla este es un corte hecho transversal hecho por otro ciudadano y básicamente vamos a ampliarlo aquí aquí estará bueno está el ala que veréis mi careto bueno pues el ala después la parte interior que tiene la puerta por la puerta trasera vaya no tiene mucho más la nave puerta trasera tiene la zona de las bombas que tiene aquí 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 bombas de tamaño 5 creo que eran a ver la potencia de fuego que puede llegar a tener y después ya la entrada a la cabina con estos pasillos enormes bueno aquí parece que hay unas mira mira aquí se está viendo tiene aquí unos de una especie de armarios no que serán para dejar los trajes espaciales antes de salir tenemos aquí la cama y después ya lo que es la cabina ten en cuenta que la versión de transporte pues será exactamente igual solo que este hueco pues estará vacío para meter cosas de transporte es la que yo me pillé aquí tiene que haber algún asiento será probablemente en es uno de estos laterales para controlar las torretas y o la torreta y poco más la spirit está a la vuelta de la esquina tengo ganas de echar un de echarle el guante porque la mercury muchas veces se me hace engorrosa para hacer cosas rápidas que es lo que suelo hacer yo de un de un lado a otro y yo creo que la spirit va a rellenar ese hueco en al menos en mi armada para moverme y hacer misión citas pequeñas y cambiar de la cutlass black para por crusader que es mi marca favorita y básicamente pues pues eso es todo chicos no hay más que contar para esta semana por ahora la verdad es que salvo que salgas lo que algo sí muy increíble pues trataré de sacaros algún vídeo de contenido in-game tipo carreras y esas cosas pero en principio de noticias parece que la cosa va a estar tal que así eso sí este fin de semana pues nos veremos las caras y hablaremos de alicien con y depende de la hora porque no lo he calculado sinceramente dice que son las 10 de los ángeles pero no tengo ni idea pero muy probablemente muy probablemente haga directo y me ponga con vosotros a verlo y a disfrutarlo en el peor de los casos pues lo haré en diferido ahí no hay mucha historia así que chicos pues nada gracias por haber venido espero que os haya gustado y sabéis like comentario suscribiros comentarme qué os parece la citizen con estáis y peados no qué os parece en los regalos que se van a llevar los malditos afortunados que van a estar allí si esto se podría comprar os lo compraríais no sé yo ya me estoy calentando es que en qué os parece ya ya me contáis chicos abrazos besos os quiero chao chau 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 Gracias.